...y con 28 comparsas y su comparseros y comparseras disfrazadas. ¿De qué? De escorteses, de residuos radioactivos, de piratas, de lagongistas del reino de Navarra, de jugadores de rugby y de cucucha, de flores, cantantes de jeví de los 80, jardineros, niños de rescolas, pulpos y peces, reales ladrones... Muchos de los disfraces llenos de denuncias irónicas, otros no tanto, pero todos con una misma intención, no al ascensor en el carnaval. Y con nosotros estuvieron también, haz con una modoyuna y patandolio en el coa en su auto loco intentando atropellar con parceros y todo aquel que se estuviera divirtiendo. Eta garra tzitzueda. Teunda caragún, mozón aturit que le guste da sear. Y lo más importante, cientos de personas disfrazadas por la calle. Igandean, arenaleko carpa pean, amasotxe cuadrilla, ias de bekaturiko, eta orte el merrez curatudun, inda baleagera parte atuzuten. El domingo, y bajo la protección de una carpa, en el arenal, 18 cuadrillas participaron cuncheros de alugias en el concurso que el año pasado nos prohibieron, pero este año hemos recuperado. Eta pena un dix, de garras etamiñes, et adorus y buratudit, aste artean sardíñales de osketa erín txandubu, e un galerita de la multa. Onekin, urren murtera arte e eutería caputus. Y con gran pena, entre iantos dolor y profundo duelo, asistimos este marzo, junto a cintos de ciudadanos, a la entera de las caminas, desquidindo a don carnal hasta año que viene. Eta emendika urrera, berribo adiós txandubu, con parxo presa modela de goyariño temático, eta el carra mean, venetako jari arriko, y la patxa, ante alchelea, buen chatzeko. Gustiena, gustien txako, eta gustie eki. Mayoreta dako, es dungu a escurra de reiña pamposa, de cotolla en el proba, benetubear. Con parxo, mi goko diari, que sus senas adebiten dungurako, mitatakare, benetubear. Y a partir daki, recordamos de novo, que las compasas estamos dispuestas a dar la vuelta a la situación, y a través del trabajo conjunto, impulsan unas fiestas realmente populares e participativas. De todos as, para todos as, y con todos as. Pero para ello no tenemos que pasar la prueba del algodón de su graciosa majestad, la reina Azcuna, porque las compasas trabajamos directamente con el pueblo de Bilbao y sus intermediarios. Quedaskenik, Miquel Bilbao eta Catoño Frade sorriodule de Tuba. Altura con farolini eta zarambolas y sanditu guarte. Lerenko momentutik, alai eta gukotxu, alatusteta guekincha guztetan parte a tu utenak, de sarga la batallera. Y por último, no podemos terminar sin felicitar a Miquel Bilbao y Catoño Frade, porque este año hemos tenido farolini y zarambolas de altura en Bilbao, que desde el primer momento han participado con alegría y ganas en todas las actividades del carnaval. Un abrazo a los dos.